Lo veremos igual más adelante, los encadenados, como en la decimocuarta etapa, etapa 14, por favor, decimocuarta no, 14, vamos a ello, 151 kilómetros, un poquito más larga, y aquí sí que tenemos ya 5 puertos, el Duplan, el último, de categoría especial, pero previamente habrán subido Saxel, de tercera categoría, Col de Cou, de primera categoría, 7 kilómetros al 7,5, 6 kilómetros al 7,7, Col du Fe, de primera categoría también, y el Col de la Ramás, 14 kilómetros al 7%. Hay un valle ahí entre Ramás y Duplan, que bueno, veremos, me gustaría más que se pudiera evitar, pero bueno, hay veces que obviamente por donde están situados los puertos, pues para ir de uno a otro tienes que hacer kilómetros, ¿no? Y este es el caso, no se pueden encadenar estos dos puertos, pero sí que este es un día, yo creo que, para empezar, donde es muy probable que ese medio decida el mayor de la montaña, ¿no? Con tantos puntos en juego, recordemos que son 10 puntos los puertos de primera categoría y 20 los de categoría especial, y que el líder ahora mismo tiene 46 puntos, con lo cual aquí se reparten más puntos de los que tiene el propio líder de esa clasificación, y este día yo creo que sí que veo más claro que puede ser para la fuga, ¿eh? No sé por qué, me da la sensación que, bueno, si no es para la fuga, es porque alguien la quiere liar de lejos, porque es muy fácil que empiece Ramás una fuga con 10 minutos, 8 minutos. Sí, lo que pasa es que, con los precedentes de la... ya van dos jornadas donde hay un corredor de la general que sufre de salida. Ya. Y no me extrañaría que volviera a pasar aquí, porque es que el recorrido de inicio te anima a que... Sí, sí, empiezan subiendo, ¿eh? A que haya uno que sufra, y siempre hay algún equipo, siempre van a ir animando, entonces, si volvemos a estar en una situación donde se tarda 90-80 kilómetros en coger la fuga, la fuga se hace en las ramas, prácticamente, pero igual ya te llega y dice, po, a Charo, venga, bueno, pues venga, que tengo que ganar tiempo, pero... Yo es una etapa que tengo ganas de... sí que me da ese un poquito de mal rollo ver el valle, o sea, yo anti-valle, pero hay veces que, como tú dices, no se pueden evitar. Pero bueno, es una... Morsin es una ciudad, una localidad, un pueblo, donde se han visto victorias muy épicas. Bueno, de hecho, la victoria, bueno, se la quitaron, ¿no? Pero la de Landis en el 2006... Ah, bueno, sí, sí. Es la victoria de mayor kilometraje en solitario, que no sé, son 130 o 120 y pico, que se pegan en solitario, ¿no? Que luego se la quitan y pasa lo que pasa y tal, pero bueno, ganó John también aquí, ¿no? Eso es. En Morsin, el día de la lluvia aquel, ¿no? Con Nibali... Se fumaron el Juplén de una manera bárbara, es verdad que el tour estaba decidido, pero bueno, había... El podio, por ejemplo, creo que estaba en 15 segundos y Adam Yates no movió un dedo ese día, eso fue increíble, una lluvia tremenda. Purito atacó, ganó varios puestos, pero bueno, estoy convencido de que el Juplén no va a tener nada que ver con el de esa edición. Es un puerto duro, ¿eh? Sí, 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 es que es un puerto duro, es que ese día había algo de hype, ¿no? Y con la lluvia fue un día, era un día que parecía propenso a que se diera un vuelco a la general y al final se quedó todo prácticamente igual, pero bueno, cosas del pasado, ¿no? El ciclismo moderno, el ciclismo moderno habría que, yo creo que, ¿sabes? Como las eras, ¿no? En la historia, la moderna, la contemporánea, pues yo creo que aquí hay que marcar un cambio. Yo creo que es el año de la pandemia, ¿eh? El año en el que Pogacar entra en su prime. Ese año yo creo que el ciclismo cambia. Y este tour es la confirmación. Cuando estos tíos están en carrera, y te digo Pogacar y te digo Vingegaard, pero cuando Van Der Poel y Van Ares también nos dan exhibiciones en las etapas de media montaña también, y en cualquier repechillo se pican, se pican porque se calientan, son muy buenos, tienen piernas y ojalá que esta etapa 14 sea una muy buena etapa porque yo creo que sí que hay un buen recorrido. Lo que pasa es que tendremos que entender también que algún día, pues, gane una fuga con 10 minutos, ¿no? Como ya es habitual en otras grandes vueltas. No tiene que pasar y no sé. Salvo que se meta alguien peligroso para la general, yo creo que sí que puede ser un día en el que... Porque el tema de la bonificación en Juplén es que condicionaron una táctica por 8 segundos, ¿no? Que además, si Vingegaard es segundo, son 3. Yo creo que eso ya, o sea, si llegan a Juplén con la opción... Claro, ya se pelean. Pues igual sí, ¿no? Pero a mí todavía me falta en este Tour de Francia la etapa Brice Freyieu, que digo yo, ¿sabes? O sea, la etapa del Tour de Francia que es una fuga, que ninguno es escalador, pero es una etapa de montaña. Sí, sí, sí. Igual llevamos unas ediciones más flojas, pero por qué no, mañana, por ejemplo, la Gran Colombiana, se meten 5 tíos campeonales, ¿sabes? Sí, ya. Pero yo qué sé, me falta... Lo que pasa es que el nivel es muy alto, es que parece una chorrada, ¿no? Y igual es redundar mucho en eso, pero es que el nivel está siendo brutal. O sea, a mí me está pareciendo un nivel de fugas, bueno, de fugas y de carrera en general, un nivel muy alto. Y está costando mucho y, bueno, oye, el perfil de la etapa es, vamos, y la que viene después. Sí, a esa vamos. Etapa 15 ya para cerrar el fin de semana, que nadie salga de sus casas de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Aire acondicionado, sofá y Twitter abierto, si queréis, ¿no? Para poner algún tuit, alguna crítica, ¿no? Os podéis poner el podcast de fondo, que estamos analizando lo que va a ocurrir y probablemente sea lo que no ocurra. Aunque el día de Puideom estuvimos acertados. Después dijimos, mucho hype, pero no va a pasar nada. Unos segunditos entre Pogacar y Vingar y ya está. O sea, que ese día... Y aún así, ojo, la ascensión fue una barbaridad. Y la ascensión, sí, sí. O sea, quiero decir, las velocidades. Yo creo que... Ah, bueno. O sea, hay mucha gente que igual no se hace a la idea de cómo subieron esos dos. Ya, es que es otro nivel. Creo que bajaron el récord de la subida en dos minutos o una cosa así, casi. O un minuto y pico, una barbaridad. O sea, no sé si era un minuto y medio o una cosa así. Muchísimo tiempo. O sea, a mí me pareció muchísimo tiempo. Sí, no, no. Pero bueno. No nos vamos a cansar de decirlo y ojalá no tengamos que hacerlo. Porque significará que están los dos en la pelea por el amarillo. Salida, decimoquinta etapa, 180 kilómetros. Esto ya es una instancia más clásica. Del tour. Pero bueno, yo también acepto 150 kilómetros. Si el ciclismo de hoy en día con que tenga eso, un mínimo, pues... Mira, pa'lante. Mientras no hagan aberraciones de 60 kilómetros, ¿no? Como en el pasado. Me parece que... La distancia de los 150 kilómetros, tenemos que entender que es... El ciclismo ha cambiado y que... Pues bueno, a los ciclistas ya les da con 150 kilómetros para ofrecerte un espectáculo tremendo y para acumular la fatiga suficiente. Tenemos tres puertos de primera categoría. Entre ellos la llegada a Saint-Gervais Montblanc. Pero previo paso por la Forclass de Montmin. Perdóname la pronunciación. No soy Juan. Yo no soy filólogo, ¿vale? Yo soy ingeniero. Es lo que hay. 7 kilómetros al 7,5%. Después, el puerto de la Coafri. Creo que se pronuncia. 11 kilómetros al 7%, también de primera categoría. Que encadenan con el Col de Arabi, que son 4 kilómetros al 6% de tercera categoría. Un día también engañoso, porque sobre el papel pocos puertos para lo que es el perfil, pero, bueno, también un día en el que van a empezar subiendo, un día en el que te pueden pillar a contrapié, luego hay una bajadita y luego no hay un metro llano en esta etapa. Que eso yo creo que es un poco lo que he hecho en falta últimamente en los días de alta montaña, ¿no? Que tengamos sube-baja constante. De hecho, la jornada de hoy, en la etapa 12 que hemos vivido, he leído el dato antes de que el 72% creo que era de la etapa, era o subiendo o bajando. Es decir, solo había un 28% llano, lo que se considera llano, que es entre el menos 2 y 2%, algo así, ¿no? Creo. Pues, bueno, pues esto es lo que tenemos el domingo. Sergio, ¿te parece un buen menú? Hombre. El fin de semana. Es muy buen menú. Una etapa difícil de leer porque desde que llegas a esa primera subida de primera en el Montmitin este o Montmino, como se diga, es frenética esa última parte, los últimos 100 de etapa. Los primeros son duros, pero los últimos 100, ostras, hay que subir, hay que bajar y pueden pasar muchas cosas. Y más encima teniendo el día de descanso después, viniendo la crono, quizá alguno tenga la sensación de que luego tampoco hay mucha carrera. Entonces yo creo que se puede vivir una etapa 15. Vamos, yo creo que el tríptico que nos viene ahora por delante va a ser bueno, va a ser muy bueno. Si hay una etapa en la que tenga menos esperanzas es mañana en el Colombier, porque el perfil tampoco te ofrece mucho. Pero luego la de las últimas dos, la 14 y la 15, sobre todo. A mí esta me gusta mucho el escenario que han planteado, luego a ver qué sucede, pero creo que es un escenario donde si sale muy dura la etapa podemos ver un día de mucho, mucho ciclismo. Si yo me dorme, ¿me réveillereis? ¿Y el perfil? ¿No me sentéis? ¡Suscríbete al canal!